como estás hinchas ucareros espero que te encuentres muy bien en el día de hoy estamos aquí con nuevas noticias del deportivo cali hoy vamos a hablar de la actualidad del equipo masculino y del equipo femenino porque ya también hay noticias hay refuerzos para las chicas pero vamos a empezar hablando con el equipo masculino sabemos ya que en siete días prácticamente comienza la copa sudamericana para el equipo masculino el deportivo cali tiene plazo hasta las 4 de la tarde el sábado para escribir los nuevos jugadores y los refuerzos que trae o sea que si estamos hablando que va a traer a dairo moreno tiene que traerlo lo más rápido posible porque hasta el sábado hay plazo de inscribir los jugadores a la copa sudamericana por otro lado pretemporada deportivo cali yo no sé si esto es para encender alarmas pero ya ustedes me dicen en los comentarios qué piensan ustedes deportivo cali ha jugado cuatro partidos de pretemporada los cuales han sido dos con atlético y otros dos con corto loa el día de ayer con atlético los dos quedaron empatados uno quedó uno por uno el otro quedó cero por cero en el día de ayer jugaron contra corto loa a las tres de la tarde y el primer partido quedó cuatro por cero perdiendo les voy a estar dejando también por aquí la planilla para que ustedes vean los jugadores que estaban en cancha los jugadores que estaban jugando contra el corto loa y eran una nómina muy pero muy parecida a la titular así que perder cuatro por cero yo sé que esto apenas es un partido amistoso apenas es un partido de pretemporada pero no era para caer goleado cuatro por cero por el corto loa deben ustedes ahí la opinión en los comentarios bueno tercer tema a tratar muchachos y es el de dairo moreno no me voy a alargar con esto como siempre lo he hecho y es esperado el día de mañana en santiago de cali para firmar contrato con el deportivo cali y ser inscrito a la copa sudamericana es esperado el día de mañana para presentar exámenes médicos y ser confirmado como un nuevo jugador del deportivo cali por otro lado kevin salazar también ya es confirmado como un nuevo jugador lo vimos en vídeos anteriores kevin salazar iba a ser un nuevo jugador del deportivo cali y bueno el día martes se confirmó la llegada de este jugador y muchos se estarán preguntando pero quién es este jugador por cuáles equipos ha pasado y aquí les tengo un poquito sobre este nuevo jugador del deportivo cali kevin david salazar chiquiza nació en bogotá el 9 de febrero de 1996 tiene 26 años actualmente juega como centrocampista fue cedido del bogotá fútbol club mi uno 70 estos fueron algunos equipos por los cuales pasó kevin salazar fortaleza en el 2015 2016 en santa fe 2016 2017 atlético bucaramanga 2018 aguila dorada 2019 la equidad 2020 y en 2021 bogotá fútbol club en el 2022 va a enfrentar nuevos retos con el equipo azucarero para pelear el puesto con jimmy congo y enrique camargo en la mitad del campo así que esa la trayectoria de este nuevo jugador por si no lo sabían ha pasado por estos seis equipos todavía no ha salido al exterior solo ha abogado aquí en colombia buenos señores y por último el tema a tratar es el equipo femenino para nadie es un secreto ya fue confirmado por ley mayor que va a haber segundo semestre para las chicas en este año una noticia muy buena del deportivo cali femenino empieza a buscar sus nuevas cartas para el segundo semestre una de ellas es vanessa cordúa portera y la otra jugadora nancy viviana a costa lateral izquierdo esas son las dos primeras caras que está buscando el deportivo cali para integrar a la familia verde y blanca sin más nada que decir espero te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte al canal seguirnos en nuestras redes sociales hasta la próxima que dios te bendiga